Así es, en la fecha también, siendo aproximadamente las 7 y 20 horas, por razones de establecer, en calle Marconi Muñaini, un automóvil marca Fiat 1 de color rojo, conducido por un masculino de 33 años de edad, por razones de establecer, pierde el control del mismo, colisionando con un árbol que se encuentra a la vera de las arterias antes mencionadas, razón por la cual este masculino queda en el interior del vehículo atrapado, por lo que se le pide colaboración a bomberos de esta ciudad, quienes los rescatan y se los lleva al hospital trasladado en el momento por lesiones leves. ¿Se pudo verificar cuál fue la causa de este accidente? No, hasta el momento se están estudiando las causas, hay peritos también trabajando en el lugar, sí, el personal policial puede llegar a determinar la litosis alcohólica. ¿Quién es el conductor? Estaríamos hablando de Ramiro Rabanal. ¿Recibió lesiones graves? No, no, se harían al principio lesiones de carácter leve. ¿Estaba trabajando en el momento o estaba fuera de servicio? No, fuera de servicio. ¿Tuvo que rescatar a esta persona dentro del habitáculo del vehículo? Así es, por razones del mismo impacto, el habitáculo sufre distintos daños, por eso que personal de bomberos actúa en el lugar, lo rescata y lo trasladan al hospital.